Bienvenidos a esta segunda sesión del seminario del Grupo de Investigación, Instituciones y Desarrollo, el cual trabaja la línea de investigación Instituciones y Estrategias para el Desarrollo, con este objetivo de difundir las experiencias de investigación durante el año 2015. Para esta segunda sesión nos acompaña el maestro Humberto Cantellano Rodríguez, quien nos hablará, nos comentará sobre las experiencias de este proyecto de investigación. Bienvenido Humberto, ¿cuáles son las experiencias de este proyecto? Y primero iniciaremos para que nos cuentes el nombre de este proyecto y el objetivo del mismo. ¿Cómo estás Ludwin? Efectivamente, gracias. Efectivamente, fíjate que es importante, nosotros hemos venido desarrollando dentro del grupo de investigación todo un proceso de análisis del combate a la pobreza en base a lo que son los indicadores, principalmente indicadores de objetivos de desarrollo del milenio. Para la gente que más o menos pueda conocer, hay que decir que los objetivos de desarrollo del milenio que han venido transformándose a partir del año pasado en objetivos de desarrollo sostenible, esos objetivos de desarrollo del milenio lo que nos va a permitir es medir el nivel de avance y el que se ha generado en cada uno de los municipios o en cada una de las entidades respecto a la pobreza. Ha sido muy común a lo largo del tiempo que la pobreza sea un tema sumamente tocado, es más hasta trillado, utilizado. Los temas de pobreza han sido normalmente temas muy, muy, muy manipulables y desgraciadamente hasta temas de carácter político. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a evaluar los resultados de la pobreza en México, principalmente donde nos centra la investigación, observamos que pocos resultados hemos tenido. Y mira, el trabajo versa de lo siguiente, vamos a tratar de medir, estamos tratando de medir, los resultados que hay de pobreza en el municipio de Puebla, un periodo 2000 al 2010. ¿Por qué? Porque son los periodos en los que tenemos cifras oficiales, etcétera. Estos objetivos de desarrollo lo que nos va a permitir generar es eliminar los criterios objetivos, tratar de evaluar la verdadera gestión efectiva a partir de criterios internacionales, indicadores que nos van a dar resultados muy, muy tajantes. Hablando de estos objetivos del proyecto de investigación, ¿cuáles podrían ser tus comentarios sobre los elementos metodológicos que nos llevaron al desarrollo de este proyecto? Fíjate que a lo largo del establecimiento de la política social y de todas aquellas políticas y programas que han tratado de abatir la pobreza, podemos decir que ha sido una situación de atacar la pobreza de manera vertical, con indicadores muchas veces ad hoc propicios por quien implementa, por quien lleva a cabo los programas. Entonces, nosotros estamos convencidos de que si llegamos a tener una evaluación verdadera de los programas, de las políticas, de las instituciones, eliminando cualquier condición de carácter política, únicamente centrándonos en materia económica y estadística, podríamos decir que los resultados adolecen de resultados, no han venido generando unas condiciones propias de bienestar. Evaluar los resultados o evaluar los programas nada más por evaluarlos sin ver qué beneficios han traído que el último fin es el verdadero desarrollo económico. Entonces, eso es lo que nos va a permitir saber en qué grado tenemos un cumplimiento de compromisos que se han dado internacionalmente, decíamos, a través de los objetivos de desarrollo del milenio y también qué grado de cumplimiento hemos tenido hacia la sociedad a la cual se les están implementando ese tipo de programas. Muy bien. El enfoque metodológico del trabajo, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Fíjate que es una herramienta novedosa, Lutlin. El enfoque metodológico, nosotros estamos planteando que sea medir la efectividad de la gestión pública en base a indicadores, pero no indicadores tradicionales o no indicadores comunes, o sea, cómodos. Podemos generar unos indicadores muchas veces muy sencillos. Cuando tú llevas a cabo algún programa o cuando tú haces algo, normalmente nos gusta estar bien evaluados y al estar bien evaluados buscamos un indicador que sea mucho más sencillo. O sea, tú tal vez buscas el mecanismo de utilizar los números para que puedas dar un resultado mucho más fácil, para que llegues y aparentas ser el mejor resultado hacia lo que tú hiciste. En el trabajo lo que estamos planteando es medir de una forma novedosa, efectiva, los resultados de combate a la pobreza en el caso del municipio. ¿Y cuál es ese ámbito novedoso? El medirlo a través de indicadores de desarrollo milenio con metodología no establecida por los programas o no establecidos por un gobierno, sino por metodología establecida a nivel internacional, donde nos va a homogenizar prácticamente todos los criterios de todos los países que tratan ese mismo objetivo en el combate a la pobreza. Este ejercicio sin duda novedoso que ayudó a identificar cuáles han sido los avances del combate a la pobreza, qué generó como experiencia para ti como investigador, para el grupo de investigación y sobre todo, qué es lo que podemos darle a conocer a todos los interesados sobre los resultados de esta evaluación del combate a la pobreza en el municipio de Puerto. Fíjate, Ludwin, que es algo interesante. Normalmente, cuando nosotros empezamos a realizar esa actividad, este proyecto de investigación, pudiéramos pensar que enfocarnos a un municipio muy importante, en el caso del municipio de Puebla, uno de los municipios más importantes, dentro de los cinco municipios más importantes a nivel nacional, y medir esos niveles de pobreza, partimos de que pensaríamos que no existe una pobreza. O sea, que no existe la pobreza como nosotros la podemos concebir, donde la gente no tenga ni para poder comer al día siguiente, no tenga lugar para poder vivir. O sea, así lo partimos. Partimos porque estamos pensando que es un municipio grande, es un municipio que está muy cercano a la principal ciudad del país, se está generando todo lo que es una megalópolis, o sea, con una infraestructura, y entonces pensaríamos que el municipio de Puebla no tiene el problema de eso, va a tener un problema subjetivo, o sea, no estamos planteando que tal vez pensábamos que todos mantenían cierto nivel de desarrollo, pero cuando encontramos los resultados en base a estos indicadores, te vas dando cuenta que el municipio de Puebla tiene dos vidas, dos formas de existencia, una, aquel que es la más común, aquella que la relacionan con una ciudad bollante, novedosa, industrial, de crecimiento, etcétera, y que eso es muy bueno y que pareciera que es uno de los primeros pasos para poder llevar a cabo y tener una homogenización. Pero también encontramos que las ciudades, en el caso de Puebla, son ciudades que tienen con grandes carencias, grandes carencias y que son comparables a municipios en los que muchas ocasiones nosotros los encontramos como los más pobres. ¿Cuál es la diferencia? De que tal vez la generalidad, la generalidad no es tan grande como la de aquellos municipios más pobres, donde estamos, es paupérrima esa actividad. Pero tenemos que en términos globales, el municipio de Puebla, se encuentra con ciertos rezagos en dos indicadores particularmente que hacen los objetivos de desarrollo del milenio, grado de avance e índice de distancia. Esto es un nivel, esta es una metodología que se establece para poder tener indicadores fehacientes. Y resulta que en términos generales el grado de avance del municipio de Puebla en el periodo del 2000 al 2010 es un periodo muy bajo. O sea, ha avanzado muy abajo para el combate a la pobreza. Y municipios del Estado de Puebla que nosotros pudiéramos, municipios del Estado de Puebla que pudiéramos identificar como mayormente pobres, tienen grados de avance más altos. Es decir, tal vez los municipios, estoy hablando de un municipio de San Pedro, Cholula, San Andrés, Cholula, para la gente que tal vez no conozca estos municipios, son municipios que están conurbados y que pareciera que viven en función prácticamente del desarrollo industrial de Puebla, tienen grados de avance más altos. El índice de distancia, o sea, en función a esta metodología, el índice de distancia que tiene Puebla, el municipio, es muy alto. O sea, estamos poniendo para que más o menos nos ubiquen, centramos un marco general, encontramos una media bajo procedimientos estadísticos y medimos qué tan distante está del resto de los municipios y es muy alto. Volvemos a lo mismo, encontramos municipios con índices de distancia mucho más cercanos y municipios que pudiéramos pensar que efectivamente son más pobres. Muy bien, para todos los que están compartiendo o con los que estamos compartiendo esta información, nosotros estamos haciendo este trabajo aquí en México trabajamos en el Estado de Puebla, estamos a dos horas más o menos de la capital de la República Mexicana y los municipios que se han venido mencionando son de todo el Estado de Puebla. De todo. ¿Cuál ha sido el papel o los resultados de la gestión pública en este trabajo de investigación donde se obtuvieron estos indicadores? ¿Cuál es tu punto de vista sobre los resultados de la gestión pública? Fíjate que lo habíamos comentado y dentro del grupo nosotros estamos convencidos que hablar de gestión pública y hablar de gestión pública efectiva tiene que ver con un ámbito de desarrollo económico, o sea, con un mayor nivel de bienestar. No podemos hablar de una gestión pública efectiva cuando en todos los procedimientos tal vez vas bien pero el último resultado que es el bienestar el desarrollo la mejora de vida por parte de las personas sigue igual o va para abajo. Si tú planteas cuál ha sido yo creo que ha habido avances en términos de la gestión pública sin embargo si la tuviéramos que calificar y decir efectiva no podríamos considerarla como efectiva porque no cumplir el objetivo de tener una mejor forma de vida un mejor desarrollo económico entonces adoleces de efectiva. Si tal vez tengas procedimientos tal vez tengas formas que sí han mejorado han logrado un poco de transparencia tal vez de ámbitos de secuencia que es un grave problema en la gestión pública en México en México durante mucho tiempo la gestión pública pareciera que se corta está sujeta a decisiones de carácter político nosotros vivimos bajo formas en las que cada tres años los municipios se van a estar renovando cada seis años los estados están renovando cada seis años el gobierno federal se va a renovar entonces pareciera que esa gestión a veces se corta o sea hasta aquí hiciste esto te tocó ahora me toca a mí entonces voy a empezar a tratar de innovar a generar nuevas condiciones entonces eso ha venido generando un gran deterioro porque obviamente los programas independientemente de quien los está estableciendo sean buenos sean malos tal vez están siendo cortados y obviamente traen pocos resultados esa parte ha venido funcionando porque pareciera que trae ya una secuencia pareciera que se está manteniendo independientemente de quien lo aplica o quien lo implementa pero el término general de los resultados del desarrollo yo creo que todavía estamos muy muy por atrás de lo que pudiéramos verdaderamente lograr bien Humberto ¿cuáles son tus conclusiones que nos quieras compartir para la difusión de este proyecto? ¿qué te gustaría que se llevaran pues nuestros amigos sobre este proyecto de evaluación del combate a la pobreza como una información que pueda servir para que pueda reproducirse en otros ejercicios de investigación para todos los interesados en general ¿cuáles son tus conclusiones y tus recomendaciones que darías a la comunidad? Fíjate Ludwin es interesante cuando nosotros hablamos de qué conclusiones pudiéramos llevar es que primero los programas los planes las instituciones que están dedicadas al combate a la pobreza y que no son nuevas y que tienen de mucho tiempo atrás han sido instituciones evaluadas de manera horizontal han sido evaluadas bajo mecanismos propios de beneficio que no traen como consecuencia buenos resultados si nosotros evaluamos la cantidad de recursos y no nada más en el municipio o en el estado de Puebla o en México si evaluamos en algunos otros países centroamericanos sudamericanos la cantidad de recursos que se han venido destinando a todo el combate a la pobreza y vemos cuáles han sido los avances yo creo que ahí tenemos un gran problema entonces ¿cuál es una de las conclusiones? que hay que evaluar hay que tener mecanismos mejores mecanismos de evaluación pero no de manera vertical no con indicadores ad hoc no con indicadores cómodos con indicadores verdaderos y con el verdadero objetivo del desarrollo y que que pudiéramos recomendar que pudiéramos recomendar que las acciones de combate a la pobreza que se estén dando tengan un sentido propio desde origen se ha venido estudiando eso no es algo novedoso hay teorías que están planteando que hay que medir la pobreza desde abajo no desde arriba ahí están señalando que es importante ese combate a la pobreza por una serie de cosas además de que hay un compromiso social recordemos que las condiciones de mejora económica de una sociedad hacen una sociedad cada vez más rica cuando los pobres cuando la gente pobre mejora sus condiciones de vida mejora sus niveles de consumo por lo tanto lo que va a hacer es va a elevar sus niveles de compra eso va a generar un bienestar hacia la región hacia obviamente el país y eso va a traducirse en un mayor nivel de bienestar y al final va a traer una serie de mejoras en otros rubros o sea rubros que tal vez a nosotros como grupo de investigación no nos corresponden no hemos abordado o sea estamos hablando de mejoras en materia de seguridad en materia de convivencia social en materia de bienestar social en general o sea hay todo eso que normalmente deberíamos atacar para obtener un buen resultado muy bien agradecemos a nuestro invitado al maestro Humberto Cantellano Rodríguez por su participación en compartirnos las experiencias de este proyecto de investigación la evaluación del combate a la pobreza en el municipio de Puebla del 2000 al 2010 y con el objetivo de difundir esta investigación y de que le sea útil a toda nuestra comunidad agradecemos también en nombre de nuestro grupo de investigación instituciones y desarrollo y de nuestra línea de investigación instituciones y estrategias para el desarrollo y los invitamos a nuestra siguiente sesión para compartirles las experiencias de otro proyecto de investigación durante este 2015 gracias 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 conmigo